Sale pues, estamos de materias largos en nuestro cuarto aniversario con el compa Paco y mi compa Edgar de nuevamente Los preferidos le dejamos este correo inédito, ¡ahora pues! Ese niño lo soñé, tenía claro que iba a ser y aunque me tardé Solo Dios sabrá por qué, en el negocio inicié y lo aproveché Vuelta no hubo cuando empecé, a nada muy pocas las miré y ahora los ya sé Siempre constante con mis compadres, moviendo jales para los United Fue poco a poco y la empresa se dio a anotar Pocas palabras, hija mirada, barba cerrada, el té cocada Soy muy discreto a la hora de elaborar y en la mochila nos ven ruletear En la manzana me sigue el gobierno No pude salir ilenso y a la cárcel te acabé Pero al tiempo yo me libré, pero seguí jalando recio, no había más que hacer Ya la familia no falta nada, las rachas malas son cosas pasadas Yo las olvido para ya no tropezar Y por lo pronto digo en lo mío, todavía queda bastante camino Y hay muchas cosas para poderme superar y despegar hacia un mejor lugar Y por lo pronto digo en lo mío, todavía queda bastante camino Y por lo pronto digo en lo mío, todavía queda bastante camino